¡Hola! ¿Cómo están? Voy a tocar algo para ustedes. Me dolió un poco. ¡No! ¡No me mates por eso! ¡Oye, detente! ¡Este psicópata me quiere matar! ¡No! ¡No me cortes más, por favor! ¡Un, dos, tres! ¡Sí, me encanta este juego! ¡Oh! ¡No! ¡No me aplastes! ¡No! ¡Mis amigos! ¡Oye, amigo! ¡Vamos! ¡Te voy a salvar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Oh, no! ¡Creo que lo hice mal! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Oye, amigo! ¿Pero qué haces? ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Hola! ¡Oh! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡No! ¡Me van a... ¡No! 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 ¡No ¡Sí! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Espiosa! ¡Tú al agua y tú también! ¡Tú al agua y tú también! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Te voy a hacer cosquillas y caerás! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Vamos, perro! ¡No escaparás de mí! ¡Te voy a comer! ¡Ven aquí, perro! ¡Vamos, perrito! ¡Vamos adentro! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Oye, perro! ¡Oye, perro! ¡Fuera de aquí, idiota! ¡Te voy a mojar a ti! ¡No! ¡Aquí viene la idiota! ¡Oh! ¡Te caíste, idiota! ¡Meormuş! ¡Mamá! Si, te vengo a mojar a ti! ¡Para bee, tirar! ¡E Ty! Gracias por ver el video.